Mejoran servicios de salud a derechohabientes del ICED con unidad de medicina familiar en Cárdenas. Cárdenas, Tabasco, a 13 de febrero de 2018. Mejores servicios de salud tendrán más de 23.500 derechohabientes del ICED, con la unidad de medicina familiar del municipio de Cárdenas, inaugurada por el gobernador Arturo Núñez Jiménez. En gira de trabajo por esa demarcación, el jefe del Ejecutivo entregó además, obras de red de drenaje sanitario, servicios básicos que elevan la calidad de vida de más de 3.600 habitantes de la colonia Melchoro Campo y el fraccionamiento Cañales Primera Sección. Núñez Jiménez recorrió las nuevas instalaciones de ya unidad de medicina familiar del ICED, ubicadas en la calle 27 de febrero esquina con Abraham Bandala, que tuvo una inversión superior a los 1.5 millones de pesos, en infraestructura y equipamiento. La directora general del instituto, Alicia Cabrales Vázquez, informó que el Ayuntamiento de Cárdenas donó el terreno donde se ubica la unidad, la cual mejora la atención médica de los usuarios de este municipio y de Huimanguillo. De manera conjunta sumamos voluntades y esfuerzo para poder tener un espacio más digno para la atención de nuestros derechohabientes y además de ampliar nuestros servicios. Actualmente se brinda la atención de nuestra medicina general. Teníamos el área de ginecología, cirugía y pediatría. Ahora con estos nuevos espacios se van a ampliar nuestros servicios. Vamos a agregar el área de atención de odontología. Va a estar también el área de nutrición, el área de psicología, un área de citología que no tenía. Así también, se brindará servicio de electrocardiograma y de farmacia, donde se cuenta con abastecimiento del 95% de medicamentos, y a partir de abril se otorgará el servicio de rayos X. Asimismo, se inauguró la unidad de hemodiálisis, equipada con tecnología alemana, que brindará atención diaria a 16 pacientes con insuficiencia renal crónica, quienes ya no tendrán que desplazarse a la ciudad de Villahermosa para recibir su tratamiento en el Centro de Especialidades Médicas. De igual forma, el gobernador acompañado del alcalde Rafael Acosta León entregó obras de drenaje sanitario, donde se rehabilitaron cerca de 2.000 metros lineales de red. Estas acciones que forman parte del Plan Estatal de Desarrollo mejoran la calidad de vida de los tabasqueños al proporcionarles agua limpia y procesar aguas residuales que evitan la contaminación y proliferación de enfermedades generadas por drenajes en mal estado. David Martínez Castillo, delegado de la colonia Melchoro Campo, agradeció la obra realizada. Muy contentos con estos trabajos de drenaje porque nos beneficia a todos los alrededores y están aún más limpios, más saludables. Nos da gusto ver que nuestras autoridades cumplan sus compromisos. En estas obras realizadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, se invirtieron más de 6.5 millones de pesos e incluyó 34 pozos de visita y 272 descargas domiciliarias, entre otras acciones.